No se sabe nada de Sleper desde el pasado sábado. Es un zorro que desde hace algo más de un año fue adoptado por el Centro de Recuperación Equina de Nelquihué. Y desde el sábado nadie sabe dónde está. Ya no creo que se escape porque el animal está en libertad. O sea, nunca estuvo atado ni mucho menos. Él está dentro del predio y también fuera del predio. Sale, sale a la casa de los vecinos, entra, sale, no tiene problema. ¿Un zorro de qué tipo es? Es un zorro patagónico. Es un animal autóctono que estuvo atado a cadena mucho tiempo en un taller mecánico. Y de adulto lo compró un chico y lo llevó allá. Nosotros lo soltamos, le dimos la elección de quedarse o irse por el arroyo y no. Se quedó y bueno, hace un año y pico lo queríamos. Alejandra descree que el animal se haya ido por sus propios medios. Y sospecha que alguien lo tiene oculto en su casa. Realmente alguien se lo llevó, de eso estamos casi seguros. Porque él vive en libertad, como te digo, no se mueve del lugar. Sale y vuelve. Nunca sale más de dos horas. Porque las horas de la comida para él son re importantes. ¿Y ahora cuándo salió? El sábado. ¿Y no volvió más? No, no. Así que creemos que alguien se lo llevó y lo tiene atado, lógicamente, si no se volvería. ¿Hicieron denuncias? No, no, simplemente pedimos por la página que por favor quien lo tenga. Porque aparte fue el sábado, nos agarró fin de semana, o sea que ni siquiera pudimos hacer una denuncia. Los vecinos tratan a Sleper como un perro. Es absolutamente manso. Y es habitual que vaya a las casas vecinas a jugar con otras mascotas. Es parte de la familia y duele que no esté, nada más. Pero bueno, no, no. ¿Los vecinos lo conocen? O sea que si lo veo alguno. Sí, los vecinos lo conocen porque él es muy simpático. Suele ir a jugar a la casa al vecino con el perro. Es más, cuando uno llegó muchos de los vecinos le tenían miedo. Y nosotros le pusimos un collarcito para que vieran que era claro. O sea que para tenerlo en una casa lo tienen que tener atado. Atado, no hay otra. Sí, porque si no se vuelve, se vuelve, sí. Si alguno lo llega a ver, ¿dónde puede dirigir? Rodríguez 4600, que lo lleven. Tiene un collarcito verde, si alguien por ahí, alguien se lo sacó. ¿La institución cómo se llama? Centro Equino en el Kiwé. Así que tenemos la página, Centro de Recuperación Equina en el Kiwé. Nos puede hablar por ahí. O si ve algún zorrito muy manso, que lo lleven ahí.